Le expresan que le preguntaron si había una reserva, o sea, ella dice su nombre y la persona que es la recepcionista se confunde, obviamente, porque hablaba en otro idioma, y da el nombre de una famosa. ¿Es Londres? ¿La ciudad? Es Londres, la ciudad. Muy bien. Londres. Entonces, ella que llama, tiene medio un nombre parecido, le termina diciendo un nombre de una famosa, que nosotros ya medio algo veníamos contando, entonces mi amiga me llama. Entonces, yo digo, ¿cómo hago para investigar? Lo investigué a fondo. Me encanta, Pepe investiga. Investigé, todo el día llamé, vine, puse, saca, agarré a mi amiga y le dije, no me importa llamar 400 veces. ¿La pareja son los dos conocidos? Dos famosos. O sea, estos dos se van a Londres. Sí. ¿Se iban a ir a Londres hace un mes? ¿Cómo? Carito. No, los que sí iban a ir a Londres. Ah, Fernanda andás por ahí. Entiendo que sí, pero bueno. Fernanda lo tiene. Cuestión que llama, con mi amiga nos empezamos a volver locos, decimos, Dios mío, quiero saber la información, porque yo quería saber si eventualmente iba a ir acompañada o no acompañada. Bueno, cuestión que, esto es dato y es real, logramos mandar a una persona al hotel a que se apersone con el nombre de él. Que se apersone con el nombre de él. De inteligencia. Y lo que yo dije a esta persona es, apersonate en el hotel, va a saltar eventualmente la reserva. La reserva y vos salís y te decís, me confundí. Dicho y hecho, ella estaba en ese hotel y él estaba en ese hotel. ¿Y qué pasó? ¿Diferentes habitaciones? No, no. ¿Estaban? Cuando la persona sea persona, o sea, esta persona que mandamos a este lugar, va al lugar, le dice, me confundí. Ah, y la fecha para cuándo es, se hizo medio del sonso, no, no, en un mes y ahí le dijeron, no, señor, usted, bla, 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 entonces. O sea, dentro de un mes, van. Dentro de un mes. Del 29 de septiembre al 7 de octubre. Estas personas. Del 29 de septiembre al 7 de octubre tienen Luna de Miel en Londres. Ya tienen organizado en un hotel que se llama, ¿querés que te diga el nombre? Ay, sí, quiero saber. Busquémoslo. ¿Dónde queda? El hotel se llama, ¿es medio rasca el hotel o está bien? Cinco estrellas. Cinco estrellas. Ah, bueno, son contentados. ¿Quién lo paga? 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 Ella. Asumo que ella. Ella. ¿Vos sabés quién es? Marixa ya los agota. Ella es invitadora. Bueno. Y pasajes en primera también. Este hotel queda en Leicester Square, 38 London, en Londres. Leicester. Leicester. Y el hotel se llama The Londoner. Ah, qué lindo. Sí. En Londines. Cinco estrellas. A ver, pónganmelo de Londoner. Ay, buscámelos en Google Earth. ¿Qué es tan lindo Londres? ¿Cuándo va? Después yo agarro y digo, ¿cómo hacemos? Viste que acá somos una mafia. Sí, sí, sí. Somos una mafia. De alguna manera. No miran a ti. ¿Por qué van a estar enamorados? Te llamas datos. Con todo lo que estoy dando. No, pero estás dando datos. Andá el programa de todo mi dente. Vos está trabajando. ¿Qué querés que...? Estás dando datos de los que se van a encontrar, pero no de ellos. Claro, es verdad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? De atrás me hace así dolores. Pero es uno más uno. Ya se le habló de esto. Bueno, yo no... Acá me dice Naya Guada. Ustedes tienen algo para aportar. Está bien. Pepe echó a la ura sin parar y el otro nada. ¡Qué mala! ¿Y esa qué hace? ¡Qué maldad! Ahí está, Leland. Te mandé una. No sé. La tiene con vos. Te la mandé a vos, Sanchez. Igual, ¿qué me importa? Mirá, por favor. Lo que me falta. ¿Qué, Naya Guada? No, dale. Sí, ahora me va a perder con Naya Guada. No, dale. Es tremendo esto. Destapa guerras impensadas. Esto es lisérgico, divino. Muy aburrido ese niño, me dice Naya. Sí. No, Naya, no seas mala con Fefe. No, no sos aburrido, Fefe. No soy un payaso. No tengo que estar escribiendo a la gente para que me inviten a programas desesperadamente. A todos los programas de streaming y de televisión les habló para que le inviten. Ah, ¿ella pide invitación? Sí, yo no me mandé invitaciones. Invítala, invítala. ¿Pero aparte, Fefe, labura un montón? Churrita. Mucho labura, Fefe. Sí, sí. No me falta. Se vengan a la dejar. Escribió ella para venir a Patriz Familia, para venir a Lam, para venir a Bondi. Llévenla a Bondi un día. No, no te la decís. ¿Puede ser que la habitación vale 500 dólares? Sí, sí. De London libras. Libras, libras. Ah, libras. Un poco más caras. Tope de gama. Sí, todavía más. Y la habitación con cama extra grande, 7.32. Esa pidieron, extra grande. Extra grande. ¿Vos sabés quiénes son? Y eres grandote. ¿Le gusta dormir culo con culo o abrazado? Yo tengo el dato. No, abrazado porque recordemos algo. Vamos a ver si llegan igual a esa fecha. Claro. Es una pareja oscilante. Ah, bueno, sí, tenés razón. Pero yo la vi contenta. Tenés razón, pero él, 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 él. Somos su karma, además, de esta pareja. Él está registrado, sí. ¿Pero son parejas desde hace muchos años? No. No, no, no. Escuchame. Tuvieron un tiempito. Y tiene una hermana famosa, ella. Ella. Muy famosa. Sí, sí. Sí, sí. No sé si muy. ¿Él es periodista? ¿Ah, por qué? No, no la ninguna. No, no. Quiero irme, quiero hacer como hueso, hueso, hueso. Ah, ya sé, ya sé. Él es periodista y su hermana es muy famosa. Sí, sí, ya sé. ¿La hermana de él? No, la de ella. Ah, sí, ya está. Ay, Pérez, me podés decir si es la que te mandé. Pero vos te tenés que mandar al conductor, mami. Ya se lo mandé. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo? Esto es de Londoner. Ah, este es el hotel. Sí, este es el hotel. Este es el hotel. 500 dólares a la noche. Hace unos pocos días hablamos de una situación. Ay, qué lindo que es Londoner. Ay, sí. ¿Qué hacemos acá? Qué envidia. Ellos son muy sexuales. Qué envidia. Si no llegan a la luna de miel, que me inviten a mí. Sí, qué lindo. Ahora, es como millonaria esa. Pero quiere decir que entonces... Ella es millonaria. ¿Ella es millonaria? Sí. Ahí se lo mandé. ¿Es ella, Ángel? Sí, es ella. Todos ya lo saben, así que vamos a confirmar reconciliados. Y luna de miel en Londres. ¿Quién es, Pepe? Marina Calabró. Marina Edith Calabró. Edith. Y Rolando Barbano. O sea, del 29 de septiembre al 7 de octubre. Alojamiento y desayuno en The Londoner. Y la habitación es la King Room. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¿Pero le paga todo ella? No lo sé. Yo no puedo hacer otra cosa que la burla. Así que bueno, ellos se van. Sí, para ella. No sé si están hablando. ¿La pacharon o no? Sí, sí, la pacharon. ¡Sí! 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 No, 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 no. Pacharon pasajes, mantenerlos. Porque él la clavó la otra vez. ¡Claro, claro! Ella está muy enamorada. Cuando se pelearon... Sí, pero cambiar el pasaje fue. ¿Qué pasa que lo había invitado y él le dijo que no? A Londres en primera, todo. Pero él le dijo que no. Él le dijo que no. Claro, la primera vez había dicho que no. Sale muy caro cambiar el pasaje. Sí. No es barato. Sí, pero para la finalidad le gusta. Necesito saber eso. No, pero ella es poderosa. Ella sabe. Y nosotros, pará, y nosotros nos preocupamos... Heredó todo lo de carajo. Y nosotros nos preocupamos por la multa que tenía que pagar. ¡No, no, no! Por eso lo tiró el auto ahí, ¿qué le importa? 40 lucas, mira, de Londoner. ¡No, claro! Pará, y la de remeras de ACDC que se va a traer. ¡No, no! ¿Sabés la musculosa que va a traer de Candem? ¡Las musculosas! Se va a meter en Candem así, se va a traer toda la musculosa. Sí, pero todo se va a traer. Qué enamorada que está Marina, no lo puedo creer. Increíble. No puedo creer. Pero bueno, nada, tienen ese proyecto de viaje. Entiendo que, bueno, ella o de nuevo... Deben estar re contentos que se sepan. Le invito a él y deben estar re contentos que se sepan. Así que, bueno, yo espero que el cuarto sea alejado porque los mensajes de los vecinos... Igual esta semana estamos tranquilos porque ya pasó el miércoles que él sale. Él ya no salió más. Hoy ya es jueves. Pero pará, él no salió más. ¿No? ¿Los miércoles no han durado todas? ¿Tenemos controlados también los boliches? No, todo controlado. Tengo malas noticias para vos, Pepe, que hoy trabajaste mucho, ya cobró Fefe recién de Nayaguada, Tommy Dente contra Pepe Ochoa también. ¿Pero cómo? ¿Pero si no está mirando? ¿Qué hizo Pepe? ¿No está mirando? No, no, manda mensajes. Bueno, Toti, to, to, a ver, dale, va. Vamos, Tommy, vení. Tommy dice que le está escribiendo a Pepe para pedirle un mano a mano y que Pepe no le contesta. Y vos después te quejás de los famosos que no contestan, que corren en las notas. Yo no me quejo de un famoso de nada. No, lo criticás acá y haces descargo y no sé qué. Bueno, Tommy, ¿puedo hacer el mano a mano, Ángel? ¿Me dejás? ¿Dónde sería? Tienes que llorar. ¿Dónde sería, Toti? Me acabo de enterar por lo que te escribí. Tommy, Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. ¿En el programa? ¿Cómo es el programa? Los cuatro copas, los cinco vinos, no sé. No, pero eso no está más en el programa. No me acuerdo cómo se llama. No, tres copas, ¿verdad? Ah, ¿volvió? Sí, 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 estando. Ay, ¿cómo es que se llama? ¿Era de Canal de la Ciudad, puede ser? No, él lo tenía en neto. Estoy subiendo. Marixa va a la faraona. ¿Te llamó la faraona? ¿Ya vas al programa? Sí, me llamó. Bueno, estamos viendo en qué momento tengo tiempo. Te prestamos a vos a Tommy Dente, que hoy nos dio de comer un rato. Bueno, Tommy, dale, voy ahí. Podés ir a colaborar. Dale, me gusta. Me llamó recién, no, me mandó mensaje un amigo mío, que es amigo de los dueños de ambos lugares que nombraron ustedes. ¿De Londoner? Y que nunca fue recepcionista. No, de Londoner no. Ah, dos lugares, los dos lugares. Del sauna, que en Londres. Del masaje tailandés. Del masaje tailandés. No, de Londoner no. Me mandó entre. Está el punto. No, de Londoner no. Que en 꿈 decente. No, de Londoner no. De Dalas. Detalle toque aālios. No, de Londres no.